¡Hola amigos! Chapin en USA, Chef Luis Castillo, Chef Center Alta Cocina. Hoy vamos a hacer una deliciosa receta, unas mojarras fritas tradicional en la gastronomía guatemalteca para disfrutar esta Semana Santa. Tenemos limón mandarina, cebolla morada, le vamos a poner un diente de ajo machacado como pueden ver acá. Sal, pimienta y lo mandamos a enharinar y lo mandamos a freír. La mojarra ya está lista, aproximadamente estamos hablando de unos 6 a 8 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño, para que nos quede bien doradita, bien cocida. Fue la receta del día de hoy. Chapin en USA, Chef Luis Castillo, Chef Center Alta Cocina Guatemala. Espero que la disfruten y nos vamos a disfrutar. El Gracias por ver el video.